¿Qué es el caso de Ángel Aguirre? ¿Qué es el caso de Ángel Aguirre? ¿Qué es el caso de Ángel Aguirre? Y había compañeros y compañeras que salían en el padrón y a la hora de votar no aparecían en el padrón. Sigo pensando que son fallas menores porque aquí gana el partido por la votación tan copiosa. Sí es lamentable que se dé un clientelismo político ya en lo interno, pero tenemos ya claridad de cuál va a ser la ruta para las elecciones internas. En lo local creo que como equipo emergente y con un cuadro nuevo de un bajo perfil podemos decir que tuvimos resultados extraordinarios porque competir con el candidato a gobernador en Apatzingán y competirle, sacar la segunda votación por menos de 100 votos nos queda muy claro dónde están las fuerzas políticas y quién tiene el respaldo de la gente. Sobre todo porque a esta planilla le trabajaron muchísimos cuadros políticos y a pesar de eso la votación que tuvieron los muchachos fue una votación muy alta. tenemos tres consejeros estatales de aquí en un ejercicio diría yo de mucho arrojo, de mucha valentía de registrar una planilla propia e ir a competir y participar en un proceso interno no lo hace cualquiera porque es más fácil ampararte a la sombra de cualquier equipo nacional o estatal y salir y pedir el voto para algún candidato que hable como Fidel Calderón, como Silvano Aureoles, como el propio senador Raúl Morón que son los tres que han manifestado tener interés por ser gobernadores de Michoacán pues es más fácil que pedirlo para ti mismo. Y creo que en este ejercicio donde ellos tomaron esta decisión tan importante de ir solos fue extraordinario el resultado. Una votación o piosa o con mucha efe presencia. Yo estoy muy complacida con el resultado en lo local y en el estado. Creo que esta elección ya define muchas cosas con rumbo a lo que viene, al 2013 y esperamos que la convocatoria para elegir candidato a gobernador nos permita un método menos desgastante donde la prioridad no sea los recursos públicos únicamente sino donde participen liderazgos de todo el estado donde tengamos la certeza de que llevamos el candidato mejor posicionado que creo que así va a ser. Según busca el candidato de unidad, ¿no? Así es, pero un candidato de unidad tener un candidato de unidad implica un método de selección. Digamos que cuando en el 2011 se eligieron candidatos a senadores hubo ahí un método, un candidato de unidad es decir, porque compiten en lo interno entre nosotros y no compiten hacia afuera en elecciones en urnas. Fue un método donde votaron invitados a una convención alrededor de 1.200 personas. Votaron regidores, diputados, alcaldes, síndicos, presidentes del PRD, secretarios del Secretariado Local, consejeros nacionales y todo el consejo. Eso dio una suma de 1.200 delegados que fueron a una convención y ahí se votó, el otro 30% del método fue una encuesta general y el otro 30% fue un debate político de propuesta.